Que bailes sola, que ya no se movilna, en español Aquí por la vía, que ya bailes sola Oye, tú sabes que te deje cola, arranca pa' ir atrás, joder la cola, dice Que bailes pa' ver lo que sabe, pa' ver lo que sabe Y si no sabe, sabe, pa' que aprenda Que bailes pa' ver lo que sabe, pa' que lo que sabe Y si no sabe, sabe, sabe Oye, déjala, que bailes eres, suéltala, pa' que jodele Cinturita, duipa, barruccipele, una M, una L Oye, le gusta la disco, los moteles, anda con dos o tres pasteles Mi guayaba, prueba en lo que se acaba, que de leche te traba Si te busco un caso, yo asumo, soy yo, por tu no te está Echando humo, si no te cuidas tú, te vacuno Deja que conozca a quien Deja que bailes pa' ver lo que sabe Pa' ver lo que sabe Y si no sabe, sabe Vaya, para la realidad Deja que bailes pa' ver lo que sabe Hacen preguntas Pa' ver lo que sabe Y si no sabe, sabe Oye, para la leña, pa' la señora Deja que bailes pa' ver lo que sabe Deja que bailes pa' ver lo que sabe A ver lo que sabe, a ver lo que sabe Y si no sabe, está bien Ustedes nada más dicen esto nada más Y si no sabe, está bien Yo lo voy a dejar, yo lo voy a dejar Oye, pero venga Y si no sabe, está bien Y si no sabe, está bien Deja que baile pa' ver lo que sabe Pa' ver lo que sabe Y si no sabe, está bien Deja que baile pa' ver lo que sabe Y si no sabe, está bien Con las palmas arriba Deja que baile pa' ver lo que sabe ¿Cómo dice el coro? A ver lo que sabe Y si no sabe, está bien Si me está engañando Deja que baile pa' ver lo que sabe Pa' ver lo que sabe Y si no sabe, está bien Así me gusta, para que baile Y si no sabe, está bien Oye, y si no sabe, si no sabe Y si no sabe, está bien Aplausos para Vilera, caballero Excelentísimo Aplausos para Vilera, caballero Aplausos para Vilera, caballero